¿Por qué tomar nido uno más? Hola, soy la licenciada Patricia Avial, gerente de Nutrición, Salud y Bienestar de Nestlé Centroamérica. En Nestlé queremos apoyar tu amor y preocupación por tu niño, ofreciendo solo lo mejor para un futuro sano. El beneficio principal es la mezcla exclusiva de prebióticos y probióticos que protegen su pancita, sumado a las vitaminas y minerales para fortalecer sus defensas. Esta combinación especial ayuda a proteger a tu niño de las infecciones, fortaleciendo su sistema inmune y a preparar su organismo para un desarrollo pleno. Recordemos que sus requimientos nutricionales son muy distintos a los nuestros. Un saludo a todos.